¿Qué? ¿No les vas a contestar a los niños? Bueno. Ya me contestó. ¿Qué pasó, Albertina? Hola, Alberto. ¿Ustedes cómo se han portado en el colegio? No nos hemos portado porque no hemos ido. ¿Por qué? Siempre nos deja el camión. Tiene que hablar con su papá para que esté más pendiente. ¿Pero cómo? Si él está magnético. Sí, tienes razón. Oye, Alberto, ¿tú ya leíste el periódico hoy? No, ¿por qué? Porque hablan de ti. Ah, ¿y qué dicen de mí? Pues que Marcela te ha dicho mentiras. ¿Qué más? Dicen unas cosas que no entendemos. Espera, Talín. Mira, por ejemplo, que Marcela es una mujer de la calle. Tío. Tío. Tío, ¿estás ahí? Se cortó. Vuelve a marcar. No, creo que Alberto sí se lo fue. ¿Y qué periódico? Ese... Bueno, no, no sé. Sí, mi pregunta. Ya te hija de estar gastando los ojos al niño. Y... ¿Qué te dijeron los niños? El periódico. Ahora mismo. Alberto, ahí está. ¿Tú sabes de qué estoy hablando? Alberto, por favor. ¿Qué era el periódico ahora mismo? Está bien, sí, pero antes tienes que escucharme. Por favor, Alberto, por favor. Alberto, por favor, escúchame. No me digas que no nos conviene que Alberto se entere del pasado de su mujercita, Enrique, por favor. No, 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 en eso estoy totalmente de acuerdo, pero lo que no me gusta francamente es que me desórdenes y menos que me trenes los deditos. Es un poco molesto, tú sabes, ¿no? No seas tan susceptible, Enriquito. Mira, ya te dije que si yo misma no le comenté a Alberto lo del periódico, es porque aún no había visto la nota. Además, estoy segura de que tú tenías la misma intención antes de que te llamara por teléfono, ¿o no? Bueno, bueno, ¿gustas? De alguna manera, pues, pues sí. ¿Ves? Estamos sintonizados en la misma frecuencia, mi amor. Así que no tomes mi petición como una orden, ¿no? Bueno, ¿y por qué no usaste este mismo tono hace un momento? Y sin tronar los deditos, ¿no? Porque por ahí dicen que la forma de pedir es teldar. Ay, bueno, ya no te enojes, ¿ok? Ya, mira, estamos perdiendo un tiempo valiosísimo. Y como comprenderás, yo no puedo ir a hacer lo que te estoy pidiendo. Tienes razón. Bueno, iré a ver qué es lo que me toca hacer. ¿Cómo comunicarle la infausta noticia? ¿Dársela? ¿O darle todo mi apoyo moral? Ay, bien. Ese es el espíritu que necesitamos ahorita. ¿Confecto? ¿Olvidadas las cosas? ¿Ovidadas, Enriquito? Eh, digamos que... ...postergadas, Chaparrita. Ajá, suerte, Matador. Chao. Bye. Bye. ¿A dónde vamos o qué? Todavía no lo sé. ¿Qué pretendes, Marcela? Entrae a tu celular, papá. No tiene problema. ¿Y a quién le vas a hablar o qué? A los únicos que nos pueden ayudar en este momento. ¿A quién es? A unos cuentes. Ya está bien, hombre. ¿Qué es lo que pretende? ¿Tapar el sol con un dedo? Don Alberto, yo dejé el periódico aquí en la sala. No sé cómo desapareció. Bueno, ¿por qué no me lo habías entregado entonces? ¿Por qué armó toda esa mentira que estaba retrasado el periódico? Porque no queríamos que leyeras lo que publicaron hoy. ¿Qué publicaron? Pues una sarta de estupideces sobre... sobre don Marce. Yo quiero ese periódico. Y yo no sé lo que hagan ustedes dos, pero lo quiero ahora. Sí, señor. Voy a buscar. Don Alberto, aquí está el periódico. ¡Suscríbete al canal! ¿Hola? Señora Silvia. ¿Qué le parece, Ana Laura? ¿Ya leyó? Sí. Hace un momento. Es que no lo puedo creer. Esto no es cierto. ¿Por qué no? Pues porque yo conozco a la señora Marcela y sencillamente no lo puedo creer. Ana Laura, usted nunca ha oído eso de que caras vemos, mañas no sabemos. ¿Usted cree? No, no. Yo no creo nada, mi reina. Solamente tengo el beneficio de la duda y le recuerdo otro refrán. Cuando el río suena, agua lleva, mi reina. Alberto, nada de eso es cierto. ¿Quién sabe de dónde sacaron esa información? Pero ahora mismo hay que exigirles que aclaren esto. Pedro. Sí, señor. Alberto, ¿qué vas a hacer? Una cosa, Lina. Jamás, oye bien, jamás intentes volver a ocultarme nada. Alberto, lo hice por tu bien. De mi bien me ocupo única y exclusivamente yo. No lo vuelvas a hacer o me voy a olvidar del cariño y del respeto que te tengo. ¿Estoy entendido? ¿Estoy entendido? Sí, Alberto. Eso vale para todos en esta casa. Hola, qué gusto verte. ¿Cómo estás, mujer? Mal, pésimo, horrible. No, hombre. Sí. ¿Y eso? ¿Cómo que yeso? Uh, uh. Ah, ya veo. Ajá. Ah. Oye. Ajá. Qué fea información, ¿eh? Sí. Caray, qué contrariedad, ¿no? Y yo no sabía que tu amiguita tuviera un pasado tan azaroso. No te permito que dudes de ella. No, pero si no lo estoy diciendo yo, lo dicen aquí. ¿Qué te pasa? Ah, sí. Estoy segura de que esto tiene que ser obra de ustedes, producto de sus mentes enfermas. Oye, eso que estás diciendo es una acusación muy seria, ¿eh, Carlita? Que tienes manera de comprobarla. No, pero así sea lo último que haga en la vida, los voy a desenmascarar. Y les juro que la van a pagar muy caro. Y su santa madre que la parió. Y su cagra par. Hasta la lina lo entiendo, pero ¿de ti? Don Alberto, usted tiene que entender. Todos nosotros estamos muy preocupados por su estado de salud. El médico le recomendó reposo absoluto y usted está haciendo exactamente lo contrario. ¿Y por eso me iban a ocultar lo que publicó el periódico? Es que... No te confiasa, te voy a tener de hoy en adelante. Yo tengo la misma opinión que a Lina. Ese periódico no puede estar diciendo la verdad. ¿Por qué no? ¿Qué sabes tú del pasado de Marcela? ¡Contéstame! ¿Qué sabes tú del pasado de mi esposa? Pero, don Alberto, es que... ¡Nada! Entonces, ¿por qué estás tan seguro que es mentira lo que dice? Porque la conozco. ¿Estás seguro tú? Don Alberto, usted no se puede dejar hacer esa mala sangre. Bueno, ¿qué no tengo motivos de sobra? ¿Acaso en este momento no está mi esposa perdida en un hotel con mi sobrino Eduardo? Don Alberto, en este momento... ¡Tállate! No quiero escuchar consuelos estupios. Lo colise a Marcela ahora mismo. Llama al celular. Llama al celular. Señor, ella dejó el celular aquí en la casa. Tú es la agente de seguridad, pero ya. Quiero saber dónde están. Si siguen en el hotel, si salieron, a dónde van. Lo quiero saber ahora. ¿Y para qué, señor? ¿Para qué crees tú? ¿Para pedirle las explicaciones a Marcela? Sí, señor. Habla Pedro Franck. ¿Quién está en la línea? Águila en línea, señor. ¿Está con el objetivo? Afirmativo. ¿Dónde? ¿Todavía en el hotel? No estamos saliendo del DF rumbo al sur. ¿Alguna instrucción? No, Águila, no hay ninguna instrucción. Sigan pendientes. Cambio y fuera. Qué maravilla. Después de una mañana de pasión, paseo. Si usted gusta, don Alberto, podríamos llamar a Eduardo al celular. Pero, ¿qué dijo? Nada, no ha dicho nada. Leyó y se encerró en el despacho con Pedro. Hombre, ¿no debiste dejarlo que viera el periódico? Hicimos hasta lo imposible, Enrique, pero cometí un error de cálculo. ¿Cuál? Albertina llamó y habló con Alberto. ¿Cómo? ¿Albertina se lo contó? ¡Qué contrariedad! Alberto tiene que saber que no es verdad. Hoy ha estado especialmente ansioso porque sabía que Marcela se iba a ver con Eduardo. Como quien dice, esto viene a completar el cuadro. Ah, pobre de mi hermanito. Enrique, ¿ustedes no tienen nada que ver con lo que se ha publicado? Lina, yo sé que no nos tienes en muy buena estima, ¿eh? Pero nosotros no seríamos capaces de hacer algo tan bajo. Ay, seguramente no. ¿Qué es esto? Un comité de apoyo al hombre más engañado de México. Hermano, tenemos que hablar. Tú no puedes creer eso que están publicando. Enrique, no te queda el papel de hermano comprensivo. Por dentro debe estar que brincas en una pata de la felicidad. Ah, hermanito, pero... ¿pero cómo puedes decir eso? En el fondo nada de raro tendría. Que detrás de esa publicación estén ustedes. Es algo con el sello de los Sotomayor. Alberto, me estás ofendiendo. Pues al payaso. Alberto, fíjate... Carla, yo sé que Marcelo es tu amiga y que tal vez tú no creas nada de lo que pasó. Pero yo quiero que las explicaciones me las dé ella personalmente. Sí, está bien. Don Alberto quiere ir a la oficina. No, hombre, pero si los médicos dijeron que tiene que cuidarse. Enrique, 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 por favor. ¿Tú crees que en este momento a Alberto le interesa lo que dicen los médicos? Ay, por favor. Alma, en ti mi voz descansa Me pierdo en tu horizonte No hay nada que decir Ni de qué hablar Si estoy en tu mirada Sobran las palabras Solo espero que tus labios Se entreguen a mis besos Y robarte así la calma Espero me recuerdes Tú no has cambiado nada Y aunque ahora soy un hombre Sigo siendo el niño que te viene a rescatar Eres la mujer de mis sueños La que tanto esperaba Desde que era pequeño Y te amo tanto Que hasta guardo Tu boleto de regreso De regreso al amor De regreso a tu voz De regreso a los dos Ya no entiendo ¿Qué estamos haciendo, Marcela? Espérate, verás ¿Qué quedaste con esas personas que hablaste? Que nos veníamos por aquí De regreso a tu voz 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 Sí que es fotogénico, ¿eh? Se casó la Kikis. Ay, no me... Se ve tan bien. Qué feo vestido, ¿eh? Flor. Flor. Flor, esto no lo cree ni el periodista que lo escribió. ¿Por qué no? Ay, porque... Por favor. Mira, Marcela tiene facha de todo, menos de ser mujer de... de uno pa' nada. Es una... una mosca muerta. Ojos vemos, corazones, no sabemos. Ay, está gorda. Flor. Flor, contéstame una cosa. Aquí entrenos. ¿Esto es obra de tu mamá? Ay, ¿cómo crees? ¿Cómo se te ocurre? Acuérdate que modestia aparte la conozco un poco, ¿eh? Y la última neurona que le queda, sé muy bien cómo opera. Oye, pues no. Ella no tiene nada que ver. Fíjate qué cosas. No te creo. Bueno, pues ese es tu problema. Lo que sí te digo es que más vale que estemos preparadas, porque en las próximas horas todo puede pasar. Todo. Todo como qué, Flor. Que Alberto vuelva a sufrir un ataque. ¿Cuánta maldad? ¿Es eso lo que están buscando, Flor? Alberto. ¿Qué quieres? Que me escuches. No me vas a convencer de que me quede aquí cruzado de brazos. Es que no le has dado a Marcela oportunidad de defenderse. Bueno, ¿y por qué no le esperas aquí en la casa? ¿Para qué tienes que ir a la oficina? Porque estoy harto de estar aquí encerrado. Mira, Alberto, yo sé que pedirte esto es absurdo, pero por lo que más quieras, cálmate. Tienes razón, es absurdo. Bueno, entiende que estás cometiendo una imprudencia que te puede costar la vida. ¿Y tú no entiendes que yo me estoy pudriendo en vida? Flor, Flor, nuestro país completo puede chuparse el dedo, pero yo no. Pero, Vanessa, ¿cómo se te ocurre ni siquiera insinuar algo así? Pero, ¿y entonces por qué te turbas? Te hice un par de preguntas claras y directas. Lo único que espero es un par de respuestas claras y directas. Ay, bueno, pero si es que me hablas en un tonito que... No me digas que a ustedes les resultaría más que conveniente que Alberto tuviera un desenlace fatal. Bueno, Vanessa, no me está gustando de nada la forma en que me estás hablando. Discúlpame, Flor. Tú sabes que siempre digo lo que pienso. Pues, si tienes algo de que acusarnos a mí o a mi mamá, ¿por qué no le hablas a mi tío Alberto y se lo dices? Ah, o también podría hablarle al periodista que escribió esto. Tal vez él me podría platicar de dónde surgió intempestivamente este interés por el pasado de Marcela Díaz, ¿no? Yo solo quería comentarte que en mi familia estamos muy preocupados por cómo pueda reaccionar mi tío Alberto a leer esto. Y tú me sabes con unas acusaciones. Ay, yo no te he acusado de nada. Solo te he hecho unas preguntas y tu actitud pues ha despertado mis sospechas. Pues, esta conversación se acabó. No te vuelvo a comentar nada de nada, nada, nunca, nunca, jamás. Lo harás bien. A ver si no los conociera. Ahora entiendo la preocupación de Alberto, ¿eh? No, yo no sé de qué se podría preocupar mi tío después de verte reaccionar como reaccionaste hoy. Yo no hubiera sabido qué hacer. Eduardo, eres un cobarde. ¿Y alguna vez lo he negado o qué? Ah, ¿y no te da vergüenza? No, no, para nada. Algún defecto tenía que tener. Ay, cabrón. ¿Qué pasó, oficial? Falsa alarma, señora. ¿Cómo que falsa alarma? No son delincuentes. Pero si nos venían siguiendo, por favor. ¿Usted conoce al señor Alberto Sotomayor? Sí, es mi esposo. Pues ellos seguían instrucciones de él. ¿Qué? Él los contrató para que la siguieran. ¿Ya estás más calmado, hermano? Cállate. No quiero escuchar una palabra tuya. Está bien. Yo lo único que digo es que tienes que calmarte. ¡Cállate ya o te bajo del coche! Ay, Alberto, en esta vida todo tiene solución, menos la muerte, hombre. Ay, bueno, está bien, está bien. ¿Qué contrariedad, señor? ¿No te puedes apurar? Sí, señor, voy. Lo único que hago es preocuparme por ti. No, no, no. Alberto no tiene ningún derecho a hacerme algo como esto. ¿Algo como qué o qué? ¿Qué no te das cuenta? Me está vigilando. Ah, no, ¿cómo crees? Para nada, no. Pues está más claro que el agua. Eh, Chan, sí, fue todo esto por seguridad. Ah, sí, si fuera así me lo hubiera dicho, ¿no? Bueno, sí, tienes razón. Sí, 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 esta es la confianza que me tiene. Digo, no, no, no tiene ninguna justificación. Mira, Marce, tienes que atender a mi tío. Mi tío es alguien mayor, es una persona que está llena de temores, de inseguridades. No, no, yo no le he dado ningún motivo para que lo te diga, Eduardo. Mira, tengo una idea. ¿Por qué no mejor hablas con él y dejas que te explique? No, no, ¿sabes qué es lo que más me molesta? Que haga las cosas mal, que se deje descubrir así de fácil. Ah, no, pero me va a escuchar, ¿eh? Y me va a escuchar ahora mismo. Y más vale que tenga una explicación más o menos inteligente. Comenzo. Muchas gracias por todo, oficial. Nada, don Alberto. Los celulares de los dos siguen apagados. Carajo. Tranquilícese, por favor. No quisiéramos que volviera su... ¿Cómo me puedes pedir que me tranquilice con lo que está pasando? ¿Que soy de palo o qué? No, pero... No, ya, no me digas nada. Sigue insistiendo. Habla. No me digas nada. Por lo visto, querían pasar solos la mañana, apartados del mundo. Don Alberto, ¿recuerda cuando tuvimos el accidente y atropelló a Marcela? ¿Por qué me dices eso en este momento? Es que si lo recuerda, también debe acordarse que al poco tiempo me pidió que averiguara datos sobre ella. Bueno, dime de una vez lo que tengas que decir. Pero entiendes que no tengo humor para esta clase de recuerdos, ¿no? A lo que voy, señor. Es que aquella vez averigüé de dónde era, cuál era su situación familiar, ese tipo de cosas. Y jamás, jamás encontré nada parecido a lo que dicen en el periódico. Y no habrá sido porque tú no cumpliste con mi orden y como debías. ¿Qué me garantiza que todos los datos que me dices a veces no eran falsos? No, señor, don Alberto. No quiero oír nada más. ¿Está claro? ¿Quedó claro? Sí, señor. Ay, si todos estamos impresionados, Rubí. Ay, si imagina. ¿Cuántas veces se lo advertimos a Alberto? ¿Cuánto le rogamos que no fuera a cometer semejante error? Ay, bueno, sí, pero esas mujeres tienen sus artes oscuras, ya lo sabes. Ajá. Ay, sí, es lo más probable. No sé, no tengo ni idea, Rubí. Pero estamos consternados, ¿eh? Ay, gracias, qué linda. Sí, sí, yo lo sé, te agradezco. Un besito, adiós. Bueno. Ay, Carlos, Carlota, ¿cómo estás? Ah, ya te podrás imaginar. Estamos destrozados. Ajá. Sí, claro que es verdad. Sí, ajá. Ay, cuánto se lo advertimos a Alberto. Hicimos hasta lo imposible. Ajá. Esa mujer ya había intentado enredar a Eduardo. Ajá. Sí. Sí, ¿cómo que...? Ay, no, ni idea de cómo llegó a los periodistas, ¿eh? ¿Papá? ¿Papá? ¿Estás ocupado? No, mis niños, para ustedes no. ¿Por qué? Ah, bueno. Es que te queremos preguntar algo. Sí, ¿pues de qué se trata? De lo que leímos hoy en el periódico acerca del tío Alberto. ¿Ustedes leyeron eso? Ajá. Pues no debieron. ¿Por qué? Porque de ser cierto, hay ciertas cosas que necesitan interpretación. ¿Por eso? ¿Te podemos preguntar? Pues si no hay más remedio, díganme. ¿Qué es... este... una mujer de la calle? ¿Una mujer de la calle? ¿Qué mala onda? Leí la noticia esta mañana y me saqué de onda horrible. Estas oficinas están revolucionadas, no se habla de otra cosa. Incluso creo que se están empezando a ver las consecuencias en la bolsa. ¿Y don Alberto? No tengo ni la más remota idea. ¿Ves que no he estado viniendo a la oficina? Yo no me atrevo a llamarlo a su casa para cómo están las cosas. Oye, ma, ¿y tú qué crees? Todo es mentira, hija. Ese asunto de los Sotomayor lo están haciendo, ¿sabes para qué? para desestabilizar el matrimonio de Alberto. ¿Será? Claro. Hace un momento estuve hablando con Flor y cuando se lo dejé sentir, se lo insinué, se hizo la loca. Qué gente, qué gente, tú sabes. Sí, sí, sí. Son como buitres. Pues qué mala onda. Me preocupa mucho Alberto. Una cosa de estas puede ser fatal. Sí lo puede matar, ¿eh? Es común. Ay, qué mala onda. Qué guapo es, ¿verdad? Sí. Tiene mucha personalidad. Guapo, pero fotogénico. ¿Qué tal? ¡Ey, ey, ey! Ningún rumor. Al menor comentario los corro a todos. A trabajar. A trabajar, que para eso les paga. Vamos. Hombre, niñas, no, 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 no se preocupen, hombre. Don Alberto, ¿pero qué hace usted acá? Esta sigue siendo una oficina, ¿no? Sí, 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 pero yo pensé que usted... Sí, yo sé que todo mundo pensó que necesito suero y oxígeno y estar conectado a todo eso, ¿no? No, 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 exactamente, pero... Pues siento mucho defraudar. Siento defraudar a todo mundo aquí. Pero no les voy a dar el gusto de morirme todavía. Dígale, por favor, a todo mundo que no me voy a morir. Mujer de la calle. Ah, dícese de aquella mujer que no conserva un código ético muy estricto. ¿Cómo es eso? Pues es como... ¿Cómo les explico? Como cuando ustedes se portan mal en la escuela. ¿Marcela se portó mal en la escuela? Bueno, pues, de ser verdad eso, pues sí, se habrá portado mal en la escuela. ¿Qué hizo? Pues... ¿Qué pasa, Fernando? ¿No eres capaz de responderle a tus hijos una pregunta tan sencilla? No, no nos ha dicho. Bueno, entonces lo hago yo. Doña Maruja, recuerde que son niños, por favor. Que merecen saber la verdad, ¿o no, niños? Sí. Una mujer de la calle es una mujer que se acuesta con muchos hombres y que cobra por hacerlo. Señora Maruja. ¿Está claro, niños? Sí. Sí, querido, gracias. Señora Maruja. Te saqué de un apuro de nada. ¿Eso hacía en Barcelona en la escuela? ¿Y por qué se acusaba con muchos hombres? ¿Y también por qué le pagaban? Ay, señorita. Está usted muy equivocada. No es conmigo con quien tiene usted que discutir. Pues me molesta que haga insinuaciones. pero yo solamente he dicho la verdad. Así. Pues nadie le había pedido su opinión. Fíjese una cosa, en esta casa no necesito permiso para decir lo que pienso. ¿Usted es mensa o se hace? ¿Eh? ¿No ha entendido que en esta casa ya las cosas cambiaron? ¿Usted cree? ¿Por qué no regresa a su cocina y se lleva toda su mala vibra? ¡Qué chistoso! Ahora usted se siente con autoridad de darme órdenes. No, 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 no. ¿Sabe lo que es usted? Una criada como yo. Y espero que dentro de poco no sea usted nada. Mire, señora, si no se desaparece de mi vista en este mismo instante no voy a responder por lo que haga. ¡Cárdena, por favor! ¿Pero qué es lo que les pasa? Ay, señora Lina, nada. Lo que ocurre es que esta niña está muy, pero muy alterada por las últimas noticias. Rosa María, por favor, ¿podemos evitar esos comentarios? Claro que sí, señora Lina. Con su permiso, me voy a mi cocina. Ay. No soporto a esta gente que se alegra con la desgracia de los demás. Carla, por favor, tenemos que tomar las cosas con calma. Si nosotros también nos alteramos por todo esto, entonces sí va a ser un caos. Hola. Hola. Marcela, ¿por qué estás aquí? Porque necesito hablar con Alberto. ¿Está en su recámara? No, salió. ¿Salió a dónde? A la oficina. ¿Por qué? Marcela, ¿tú no sabes nada? ¿Nada de qué? ¿Qué está pasando? ¿No has visto el periódico de hoy? No, ¿qué está pasando? Carla. Alberto, ¿cómo está? Pues no sé. Yo me fui de la casa antes de que estallara el escándalo. Es difícil de creer que una muchacha tan dulce pueda hacer todo lo que han dicho en este periódico. Muy difícil. ¿Y tu mamá cómo lo tomó? Pues no sé. Me imagino que debe estar contenta. Ella no quiere a Marcela. De hecho, para ella debe ser como una especie de triunfo. Bueno, ¿y tú crees que esto pueda influir en la decisión de tu madre? Sí. Ella siempre tuvo resistencias para salir de casa de don Alberto. Ahora tiene razones concretas para quedarse. ¿Y tú? La mía es una decisión sin marcha atrás. Me da mucho gusto irte. Quisiera que me acompañaras a un lugar. Claro que sí. ¿A dónde? A ver al médico. Bueno, es que tú me habías dicho que... Claro, claro que te acompaño. ¿Cómo no hacerlo si es lo que estoy pidiendo a gritos? Que me hagas parte de tu vida. Déjame arreglar un par de cosas y nos vamos. ¿Sí, Rocío? Cancere mis citas de la tarde, por favor. Sin cualquier cosa, estoy en el celular. ¿Pero qué es esto? Esta es la peor canallada del mundo. Lo sabemos y estamos contigo, Marcela. Tú lo viste en el hotel, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué no me dijiste nada, Eduardo? Porque no me pareció el lugar adecuado para decirte tal cosa. Tu familia está detrás de todo esto, ¿verdad? No, no crees, no para nada. Si es así y tú estás involucrado, no te lo voy a perdonar nunca, Eduardo. ¿Cómo dices eso? ¿Y qué dijo Alberto? Se puso muy mal. ¿Qué dijo? Es que no dijo nada, Marcela, se cambió y se fue a la oficina. Pero lo creyó, no lo creyó. No dijo nada. Marcela, ¿dónde vas? Voy con el hotel. Marcela. Marcela. Me parece bastante imprudente de parte de Alberto. Es un saludo la que está en juego. Si quieres que te sea sincero, a mí me da la impresión de que todo este asunto en lugar de debilitarlo, lo que ha hecho es fortalecerlo. No. No puede ser, hombre. ¿No se supone que está muy delicado? Yo siempre he tenido una teoría sobre él que nadie ha querido tomar en cuenta. ¿Cuál? Alberto es inmortal. Una nueva cualidad que lo hace todavía mucho más interesante. Oye, ¿qué es lo que ves en él que de plano no puedas encontrar en mí? Ay, Enriquita, no hagas preguntas estúpidas. No te conviene. Ay. Habrá que ir a saludarlo. Bueno, yo no te lo recomiendo. El mal carácter de Alberto es legendario en estas oficinas. Me encantaría averiguarlo. Tómalo con calma. Sí, sí. Estás bien. Lo que dicen en estos periódicos. Es un amarillismo. Exacto. Es típico. Obviamente, todos sabemos que no es cierto. Exacto. Hay que respirar profundo. Igual llegando hacemos un poco de yoga. Vas a poder. Se bajan ya. Oye, no estás loca si crees que te vamos a dejar aquí sola con ese estado de ánimo que traes. Una palabra más y la que se baja suyo. Una más. Está bien, está bien. Ya, no te voy a poner ya, 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 Eduardo. Alberto, ¿está en su oficina? Sí, señora Silvia, pero no creo que quiera recibir a nadie. Yo no soy nadie, Ana Laura. Ya no flutúa. Correcto. Don Alberto, discúlpeme, yo le traté de decir... Está bien, está bien, Ana Laura, puede retirarse. ¿Ahora qué, Silvia? Déjanos a los pedro, por favor. Sí, señor. Adiós. Adiós. Ay, Alberto, supe que habías venido y vine a darte la bienvenida. Supongo que aquí en la oficina sí te puedo buscar, ¿no? No seas falsa, ¿A qué vienes? ¿Quieres consultar la otra versión del chisme? Ay, ¿te refieres a lo del periódico? No, me refiero al informe del clima que salió en la televisión. Ay, por favor, Alberto, te creíste esa historia tan truculenta. Ese no es un tema que voy a discutir contigo. ¿Por qué no? Silvia, estoy harto de ti. Oye, Pedro, ¿entonces don Alberto está así por lo del periódico? ¿Tú qué crees, Ana Laura? Claro que es por eso. ¿Y la señora Marcela, cómo está? Esa es la pregunta de los 64 millones de pesos. ¿Por qué no ha venido a la oficina? Por favor, no, calma, calma. Mira, por lo que más quieras, antes de cualquier cosa, respira profundo y cuenta hasta bien. No, no, por favor, Marcela, Marcela, suéltame. No, no, te voy a soltar hasta que no te calmes. Que me suelte. Marcela, por favor. ¿Está Alberto? Sí, señora. ¿Me invitas un cigarro? Vamos, vamos, vamos. Sí, vamos. Gracias por ver el video.